La denuncia la realizan desde la ONG Movimiento Vinotinto en Barquisimeto. Estas retaliaciones también han ido hasta instituciones gubernamentales, tal es el caso del Ejecutivo Regional en Lara. En el sector salud hay por lo menos 18 enfermeras que en este momento tienen calificación de edad. Si pudieran pasar de 200 los docentes en la entidad alarense que les ha suspendido el salario por sumarse a la convocatoria que hicieron las federaciones y los sindicatos de profesores. Estamos investigando la presunción de una supuesta amenaza hasta de muerte por colectivo hacia los trabajadores de la Dirección de Salud. También familiares de trabajadores privados de libertad exigieron la liberación de seis de ellos aprehendidos durante las protestas del primero de mayo en Barquisimeto. En cuanto, porque esto amerita el trasladarnos todos los días a llevar la comida. Todos sabemos cuál es la situación país, de que no hay gas, de que no hay efectivo, que no hay gasolina. Bueno, bastante complicado las condiciones, de verdad, del hacinamiento en estos centros de reclusión preventiva. En este encuentro realizado en la ciudad de Barquisimeto, también los líderes sindicales acompañados por diputados de la Asamblea Nacional discutieron lo que es la ley de garantías propuesta por el Parlamento venezolano, la cual está dirigida a trabajadores del sector público desde el Estado Lara. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez.